Quiero ver a todas las chicas en los hombros de su novio, de su esposo, de su amante Esta canción se llama Cada Vez Que Respiro ¡Arriba a todos! Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que respiro, cada vez que veo, siempre estoy pensando en ti Ya no tengo palabras Todo lo que sobra es amor y lo tengo por ti Todo es por ti Así es por ti Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que te veo Se viene en mi mente lo que hemos vivido Cada vez que respiro Cada vez que camino Cada vez que te veo, recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que respiro Soy tuyo y cualquier camino no me oyes por ti Cada vez que respiro Todo tiene sentido Todo tiene sentido ¡Esto es! 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 ¡Manos abrigo! ¡No me pudo! ¡Esto vale! Cada vez que eres tú 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 Cada vez que te veo Recuerdo momentos que tengo contigo Cada vez que eres tú Soy tuyo igual que te quiero No me debo y es por ti Cada vez que eres tú Cada vez que eres tú Cada vez que eres tú Ja no es NASA ¡Oh! 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 Gracias Gracias.